Colega Julito, yo dije que me iba a reservar la posibilidad de una participación solo para decir que ciertamente la intención con este proyecto, la intención del Ejecutivo es garantizar que los productos de primera necesidad lleguen a precios asequibles al pueblo dominicano y que mientras en otras circunstancias estas medidas se tomaban administrativamente y aquí hay diputados que eran ministros, viceministros y lo saben que estoy diciendo la verdad que las medidas se tomaban administrativamente porque lo saben y no pueden mirarme a la cara ahora diciéndome que no era así porque era así, administrativamente se tomaban y tenemos por cientos las decisiones que se tomaban administrativamente para lograr, para lograr silencio por favor para lograr diputado, mire, sea más respetuoso sea más respetuoso sea más respetuoso yo nunca he salido a decirle a usted que es mentira una cosa que usted está diciendo no me la pueden mirar porque saben muy bien que aquí se tomaban por cientos las medidas de esta naturaleza administrativamente en todos los gobiernos, no tengo que recogerlo lo que tengo es que presentar la prueba no lo voy a recoger, no lo voy a recoger, Tulio y le pido por favor que se siente porque yo no sé por qué la gente aquí no tiene la capacidad de escuchar al otro cuando básicamente aquí a todos se le escucha ay si le pisan un callo entonces se ponen como abeja ay si tuvieran en mayoría para hacer lo mismo que hacían aquí porque no me lo dijeron, no me lo cuente que yo lo viví para hacer lo mismo que hacían aquí y como dijo el vocero de la bancada del PRM nosotros siempre tratamos de consensuar en la medida de lo posible es así es así entonces esta medida que estamos trabajando en el día de hoy nosotros ya se lo dijimos en privado al vocero en privado aquí de la bancada del partido fuerza del pueblo del PLD y a otros colegas queridos que estaban aquí que nosotros estamos en la mejor disposición de que se concerten al vocero del partido reformista de que se concerten los arreglos por ejemplo en los seis meses yo creo que debe ser debe tener un límite como ha dicho el diputado José Horacio por eso estamos patrocinando que vuelva a la comisión y creemos que el tema del azúcar hay que revisarlo porque debe estar fuera totalmente nosotros lo creemos y intolerante intolerante intolerantísimo no es intolerante no súper intolerante bien pero bien bien entonces con las atribuciones si se va a ir Luis Enrique si se va a ir un momentito si se va a ir tranquilo con calma con calma